Inicia el torneo infantil, el Albert Cup, el famoso Albert Cup, a partir de las 8 horas y va a tener su acto de inauguración a las 19 horas. Todo evento deportivo tiene también un trasfondo turístico, así que bueno, recomendaciones para todos los ciudadanos, vamos a tener gente nueva, gente que nos está visitando, así que bueno, tenemos que cuidarlos, recibirlos de la mejor manera. Y bueno, por ahí repitiendo un poquito lo que decía Natalia, es muy importante el tema de la concientización del buen accionar en el deporte y está bueno hablar no solo de los niños, obviamente, ellos son la figura en este caso, pero todo comportamiento del niño muchas veces, la mayoría de las veces, viene por aprendizaje que han tenido en la casa, así que el ejemplo de los padres es fundamental, los buenos consejos por parte de ellos, así que bueno, nos pareció una buena oportunidad para promocionar el deporte, los valores en el mismo y bueno, no solo desde el niño, sino también de la familia, que es su entorno inmediato. Son cuatro días, arranca del 15 hasta el 18 de febrero, jugando las finales del domingo 18 en el estadio, parte en el estadio y parte en el pree. Vienen alrededor de 89 delegaciones, tenemos, contamos con delegaciones de todo el país, de norte a sur y con la presencia de un equipo de Chile minicar. Bueno, en realidad la idea principal era realizarlos todos en el pree, pero debido a la cantidad de equipos que hay, y respetando por ahí ese horario de la siesta, porque de las 2 a las 5, 6 de la tarde no se puede jugar realmente y exponer a los chicos a semejante cantidad de sol, calor, decidimos por ahí dividir los partidos y que se jugaran una parte en el estadio. La mayoría sí se va a jugar en el pree porque tenemos las cinco canchas iluminadas, así que estamos esperando ya que Sexagal del último ok habilite todo y ya estaríamos completitos. El pree está precioso, cinco canchas totalmente parquizadas, con riego automático, bueno, y como dije ya, iluminadas.